¡Suscríbete al canal! Podrán observar en este vídeo que conseguí el último objeto especial de Smash Ventura Tras 5 días peleando para ello Consiguiendo además la corona de príncipe, el objetivo número 103 Y el número 104, el trofeo de Vicky Por haber conseguido todos los gorros, indumentarias y ataques especiales Lo cual es increíble, lo que me deja solo con el número 105 Hacer 20 victorias en Street Smash Lo cual es imposible en mi opinión Y todos los gorros Ahora voy a pasar a la otra máquina Y ahora aquí estamos en la 3DS en nuestro juego Vamos a irnos a Smash Ventura Y por supuesto voy a elegir a un Mi Para esto Espero que Karen elijo a Adri ese No, no, si estoy en la aventura directo Tenemos que irnos al equipo Es para mostraros Todos los variantes Ahí vamos, Adri ese listo Nos voy a mostrar primero todos los gorros Que tengo Así es nada Corona del príncipe Pelo de novia Gorra de Mario Casco de dragón Diadema de encaje Corona real Gorro de panda Casco de capitán falcon Gorro de cráneo bovino Mini chistera Peluca de princesa Peach Diadema de perro Gorra de guario Casco chomp Gorro de rana Casco de samurai Gorra de walvigi Peluca de colmena Gorro de vida extra Peluca de Daisy Sombrero de pirata Máscara de shake Tiara de las de la jardinería Peluca de bárbara Máscara de shaigai de las tostas Gorro osito Gorro de león Caparazón rojo Gorro de mago Yelmo de metanite Lazo rojo Gorro de natación Sombrero floral Corona de princesa Chistera Casco de samus Gorro de bollo Yelmo espartano Sombrero de almirante Gorro de papa noel Gorro de cocinero Cas cuadroni Peluca de celda Gorra de luigi Gorro pinchón Gorro de champiñón Máscara de hockey Casco de fútbol americano Cinta de ninja Cuernos de diablo Sombrero de ala ancha Sombrero de vaquero Hibisco Sombrero de paja Y diadema de gato Todos estos sombreros Tienen disponible Y de camino Voy a ir con las inventarias Traje de ninja Traje futurista Traje normal La armadura samurai La armadura medieval El traje cibernético El traje de pirata Tienen también Unos cuantos Que solo están disponibles Para algunos El traje robótico Creo que este no lo he visto El kimono El traje de motorista Un chándal Y un traje de vampiro Y por si fuera poco Los tiradores También tienen lo suyo Traje de hechicero Traje de vaquero De vaquera Mafioso Steampunk Armadura pesada Armadura dragón Todos los trajes Disponibles Para los tiradores Y ahora voy a ir Con mis objetos De aventuras más Todas las bombas De energía Luz Voy a ir mejor Por orden alfabético Anillo repulsor Todos los niveles Armadura pétrea Aura Autorecuperación Boboms Este fue el último Que conseguí Bomba de energía Bomba inteligente Boomerang Caída meteórica Ciclón doble Enemigos teledirigidos Escudo curativo Escudo irrompible Espada láser Espadas giratorias Invencibilidad Invocación eléctrica Lluvia meteórica Luz celestial Martillos Maza de hierro Mega cabezazo Mega costalazo Mega lanzamiento Mega patada Mega puñetazo Meco lanza Misiles teledirigidos Mochila propulsora Nintendo scope Pacto letal Pistola de rayos Rayo horizontal Recuperación Reflector Represalia Retro escudo Salto adicional Sorpresa Super ataque smash Super hoja Super salto Técnica del cometa Teletransporte Todos estos ataques Y dejando así Que ya solo nos queda Técnicamente un desafío por cumplir Y además conseguiremos con este El último trofeo Es este Pero Tiene un bache Cero martillos Así que Esto va para los fans ¿Algunos sabéis cómo hacerlo sin martillos fácilmente y sin tener muchos problemas? Y sin tener que gastarme 45 vagos en otra copia del juego Pues ahí voy Bueno Espero que os haya gustado esta compilación Aquí Adrien Stiles Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!